Y en el distrito de Tambo Grande se intervino a David Juárez Zapata. La Policía Nacional informa que este sujeto es acusado por el presunto delito contra el patrimonio en modalidad de robo agravado en agravio de la Corporativa de Ahorro y Créditos Santa Isabel por un monto de 10.000 soles. También a este sujeto se le encontró armas de fuego, un revólver de color plateado y de marca COFE. Siendo puesto a disposición de la Policía para las diligencias de ley con conocimiento a la Fiscalía, esto sucedió en el distrito de Tambo Grande. En estos momentos se ha logrado la intervención de captura de la persona de Francisco Juárez Zapata, el mismo que ha participado del asalto y robo de la Cooperativa Santa Isabel. El mismo que es propietario de una de las motos lineales que ha participado. Desde la región de Piura, informó para TV Cosmos, Rosario Navarro.